¡Hola niños! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Están feliz, 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 feliz? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Estoy muy feliz! Yo también estoy muy feliz. I am very, very happy to see you. Estoy muy, pero muy feliz de verte el día de hoy. Pero te voy a pedir un favor muy grande, ¿ok? Please, 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 please. Por favor, por favor, por favor, por favor. Nos vamos a poner de pie. Stand up. Very good. ¡Muy bien! Vamos a juntar las manitos, inclinar nuestro rostro y vamos a repetir lo que yo digo, ¿ok? Very good. Muy bien. Decimos, God, thank you for another day to life. In Jesus' name. Amen. Very good. Muy bien, chicos. Han logrado orar en inglés, ¿ok? Chicos, remember, remember. Acuérdense, acuérdense. Cada vez que terminemos de orar decimos Amen, ¿ok? Muy bien, niños. Todavía no se siente. Y si te has sentado, ponte de pie otra vez porque vamos a hacer una pequeña canción en inglés, ¿ok? No importa, chicos, si todavía no logran entender lo que dice. Vamos a imitar lo que yo haga, ¿ok? Si yo toco mi cabeza, tú también vas a tocar tu cabecita. Very good. Muy bien. Are you ready? ¿Estás listo? Excellent. We are going to put a music. Vamos a poner una canción, ¿ok? Very good. Ice, nose, mouth, ears. Ace, nose, mouth, ears. Ice, nose, mouth, ears. Alcohol and ears. Más rápido. ¡Más rápido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excellent! ¡Children! ¡Muy bien, chicos! No hay problema, la canción estuvo un poco rápida, ¿cierto? Estuvo, ay, snuff, mouth, ear, diciendo a cada rato. Chicos, ¿se dieron cuenta qué es lo que estábamos tocando? Tocamos por ahí los ojitos. ¿Qué más tocamos, te acuerdas? La nariz, ¿cierto? Señalábamos la nariz. También los labios, la boca, ¿cierto? ¡Very cute! ¡Muy bien! También tocábamos las orejas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excellent! Chicos, aquí no saben qué vamos a aprender el día de hoy. Les voy a contar, ¿ok? El día de hoy vamos a aprender acerca de las partes de la cara, ¿ok? En inglés se dice face parts, ¿ok? Vamos a decirlo juntos. ¿Puedes decirlo conmigo? ¡Yes! Si puedes decirlo, decimos yes, ¿ok? ¡Yes! ¡Very good! ¡Muy bien! Entonces, decimos face, face, parts, parts. ¡Very good! ¡Muy bien, niños! Ok, ¿puedes ver lo que hay detrás de mí? ¿Puedes ver qué hay detrás de mí? Ok, voy a ponerme a un ladito. ¿Qué puedes observar, chicos? ¿Qué pueden observar? ¿Qué hay ahí? Hay un rostro, ¿cierto? ¡Very good! ¡Excellent! Hay un rostro. Bueno, esta es la foto de un amigo mío. ¿Sabes cómo se llama mi amigo? Se llama Pepito, ¿ok? Vamos a decirle hello a la cara de Pepito, ¿ok? Todos decimos así, con las manitos. ¡Hello, Pepito! ¡Hello! ¡Very good! ¡Muy bien, chicos! Ok, yo sé que algunos de ustedes saben la parte del rostro o de la cara, ¿ok? En inglés. En español, perdón. Hoy vamos a aprender a decirlo en inglés. Chicos, ¿cómo se llama esto? ¿Te acuerdas? Ojos, ¿cierto? Vamos a señalar. Pepito tiene ojos, ojos. ¡Very good! ¡Muy bien! En inglés se dice eyes, ¿ok? Vamos a repetir. Eyes. ¡Excellent! ¡Muy bien! ¿Por qué eyes? Porque estamos hablando de dos ojitos. Si vamos a hablar solo de un ojito, se dice eye, ¿ok? Así cuando quizás nos picó algo, decimos eye. Así, ¿ok? Eye. ¡Very good! ¡Muy bien! Cuando es uno solito, decimos eye. Y cuando son dos, decimos eyes. ¿Ok? Todos a mover sus ojitos. Así. ¡Ey! ¡Very good! Open and close. Abre y cierra los ojitos. ¡Very good! ¡Excellent! Ahora, other face part. Otra parte del rostro, de la cara. Tenemos por aquí nose. ¿Ok? Nose. ¡Excuse me! Disculpen. Nose. Nose. ¡Very good! Vamos a señalar todos, a señalar, no a tocar. ¿Ok? Nose. Nose. ¡Very good! En español, nariz. En inglés, nose. ¿Ok? ¡Excellent! ¿Y Pepito tiene nose? ¡Yes! Tiene nose. Ahora, otra parte de la cara, del rostro. Ears. ¿Ok? Todos touch your ears. Toca tus orejitas. Ears. Ears. Orejas. Ears. Pero, si queremos hablar solo de una orejita, decimos ear. ¿Ok? Ear. Uno solito. Ears. Cuando son dos. ¿Pepito tiene ears? ¡Yes! Pepito tiene ears. ¡Excellent! Y por último, tenemos mouth. ¿Ok? Repeat. Vamos a repetir. Mouth. Very good. Muy bien. Mouth. Significa boca. Mouth. Boca. Mouth. Very good. Muy bien. Parece hasta como si estuviéramos haciendo el sonido de un animalito. ¿Cierto? Mouth. Very good. Y chicos, ¿Pepito tiene mouth? ¡Yes! ¡Pepito tiene mouth! ¡Excellent! Entonces, chicos, hemos aprendido hoy a decir las partes del rostro de la cara en inglés. Vamos a repetir y aplicar lo aprendido. ¿Ok? Eyes. Eyes. Ojos. Eyes. Orejas. Ears. Orejas. Ears. Si es un ojo solito, eye. Si es una oreja solita, ear. Nose. Nariz. Nose. Nariz. Y por último, mouth. Boca. Mouth. Boca. ¡Excellent! Very good, children. Ok, chicos. Ahora tenemos dos palabritas extras que son nuevas para nosotros el día de hoy. ¿Ok? Cuando uno es un niño, es decir, cuando es varón, se dice en inglés boy. ¿Ok? Cuando es un niño, por ejemplo, Pepito, Pepito es un niño, en inglés se dice boy. ¿Ok? Y cuando es una niña, por ejemplo, yo, que soy mujer, decimos girl. ¿Ok? Girl. Niña. Girl. ¿Ok? Boy. Niño. Girl. Niña. Boy. Girl. Boy. Girl. ¿Ok? Muy bien, chicos. Esta ha sido la clase del día de hoy. Espero les haya gustado mucho. Hemos aprendido un poco sobre las partes de nuestro rostro, de nuestra carita. Así que, para aquellos niños que tienen su libro, tenemos actividades para realizar. ¿Ok? Vamos a mostrarlo por aquí. Aquí tenemos actividades en la página número... Aquí está. En la página número 35. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a realizar? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esta actividad sí está un poquito más sencilla, chicos. Si, aquellos que tienen el libro, la página 35, papito, si están por ahí a escuchar, el niño, el estudiante, debe encerrar si es boy o si es girl. Si es un niño, debe encerrar la figura del niño. Si es una niña, debe encerrar la figura de la niña. ¿Ok? También tenemos actividades aquí en la página 37. ¿Ok? Ok, chicos. En esta actividad, ¿qué es lo que vamos a realizar? Bueno, en tu libro aparece que este rostro no tiene eyes, no tiene ojitos, no tiene nose, no tiene nariz, no tiene mouth, tampoco boca ni ears. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? En tu anexo, que es la parte de atrás, me parece, vas a encontrar las partes del rostro. ¿Ok? Con ayuda de papi o mami, vas a completar, vas a pegar, porque creo que son stickers. ¿Ok? Entonces, vas a desglosar y lo vas a pegar aquí. ¿Ok? En el rostro del niño. Por aquí, también, chicos, tenemos actividades por hacer en la página 39. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Bueno, esta actividad sí está un poquito más fácil, es dibujar de acuerdo a la imagen que tienes. Si tienes aquí nose, una nariz, el estudiante va a tener que dibujar y pintar acá la nariz. Si tienes mouth, nose, mouth, si hay mouth por aquí que es boca, el estudiante va a dibujar una boca. ¿Ok? Y va a practicar con papá o mamá en casa. Papitos, para aquellos que cuentan con el libro, por favor, Bueno, las páginas que he mencionado pueden desglosarlas, es decir, tiene acá una línea por la cual se puede desglosar, es decir, quitarlas, por así decirlo. Y pueden pegarlas en el cuaderno. ¿Ok? Muy bien, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado la clase. Levantamos las manitos y decimos adiós. Bye, bye. See you later. See you later. Bye. Bye. Bye.